El material audiovisual que se verá a continuación ha sido utilizado única y exclusivamente con fines formativos y de entretenimiento. Se recomienda a la discreción del espectador. La historia de China posee una cronología de las civilizaciones más antiguas del mundo, manteniéndose en pie en la era actual. Las etapas de su historia son conocidas como dinastías, abarcando tres periodos. La era antigua La era imperial Y era moderna Así, los acontecimientos históricos se explican como el resultado de sucesivas dinastías de reyes y emperadores, que pasan por etapas alternas de auge y declive. La dinastía Han fue una época turbulenta en la historia de China, situada entre el año 206 a.C. y finalizando el 220 d.C. Durante esta dinastía, el país estaba expandiendo sus fronteras más rápido que nunca, y esa expansión ocasionó la necesidad de reinos subordinados para mantener a la gente bajo control. Mientras el imperio central estaba lidiando con la parte de los disturbios políticos, los pequeños reinos se peleaban entre sí. A comienzos de la dinastía Han, Liu Bang, conocido como el emperador Gao, y quien fue el primer emperador de la dinastía Han, creó títulos de príncipes para sus parientes cercanos en ciertos territorios. El trágico suceso se dio cuando Jing of Han se convirtió en emperador de China en el año 157 a.C. El emperador tenía una relación hostil con su primo, Liu Pi. El príncipe de Wu. Liu Pi disfrutaba, entre otros recursos naturales, de una abundancia de cobre y suministros de sal. Antes de convertirse en el emperador Ying of Han, se mantenía con el cargo de príncipe Qi, quien sería heredero de la corona. El heredero de Liu Pi era su hijo. Liu Xi'an. Cierto día, Liu Pi y su hijo hicieron una visita oficial al palacio del príncipe Qi, ubicado en la capital Chang, An. El hijo del príncipe de Wu, Liu Xi'an, tuvo que enfrentarse a la un príncipe Qi, a un juego de Liubo. Este juego es similar al ajedrez, refiriéndose a las piezas como generales y peones. Aunque no se conocen registros sobre las normas de Liubo, se cree que cada jugador tenía seis piezas que se movían en torno a los puntos del tablero, cuyos movimientos eran determinados por lanzar un grupo de seis varas. Que es la misma función que los dados en los juegos de carreras. El juego donde se enfrentaban ambos herederos de la corona había comenzado. Mientras el juego continuaba, la tensión había aumentado. La partida se salió de control. Liu Xi'an, no pudo contenerse por la situación, y ofendió al príncipe Qi. En respuesta al insulto, el príncipe Qi tomó el tablero de Liubo y lo golpeó, teniendo como resultado una terrible tragedia. Liubi tuvo un gran odio hacia el nuevo emperador por ocasionar la muerte de su hijo. Furioso y fuera de control, Liubi empezó a forjar las riquezas y el poder militar en su territorio. Su idea era atacar al príncipe Qi una vez que se volviera emperador. El tiempo pasó, y el príncipe Qi se convirtió en el emperador Yindof Han. Para reducir la fuerza de los reinos aliados con Pi, el consejero del nuevo emperador le aconsejó utilizar como excusa los delitos que habían cometido los príncipes, ya que su padre, el emperador Wu, las ignoraba. Pi convenció a otros seis príncipes de rebelarse en contra del emperador, dando inicio a la rebelión de los siete reinos. No se sabe con exactitud las tropas perdidas del emperador Yin. Pero lo que sabemos, es que las 200.000 tropas comandadas por Liubi, y las 300.000 tropas reclutadas por los seis reinos, fueron destruidos y otros redujeron significativamente en tamaño. Teniendo como resultado, la victoria de la dinastía Han. Las reglas exactas del juego de Liubo no se conocen. Se ha sugerido que el tablero se usó para la adivinación o también, para buscar el pronóstico deseado para realizar un evento en una fecha concreta como por ejemplo, un día para el matrimonio. Los juegos en la antigüedad tenían reglas. Pero, las victorias, derrotas o incidentes tenían una gran repercusión en la historia de dichos lugares, llegando a causar pérdidas de territorio y grandes guerras. Aunque el juego llegó a ser muy conocido alcanzando su mayor popularidad durante la dinastía Han, perdió su popularidad rápidamente alrededor del siglo VI, y con el tiempo llegó a ser casi totalmente olvidado. Los conocimientos del juego han aumentado con ayuda de los descubrimientos arqueológicos de tableros del juego en las tumbas antiguas, llegando a recrear a Liubo como un juego de mesa que se jugó hace miles de años. Aunque fue bastante breve, espero que les haya gustado. Este juego llegó a desatar una guerra entre regiones, aunque la historia no es muy conocida. Puedes compartirlo y dejar un like azul. No olviden suscribirse. Los veré en el siguiente vídeo muy pronto. Hasta pronto. ¡Gracias sea! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!